¡Bacala! 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 ¡Bajé! ¡Hola! ¿Qué tal amigos de Colector Mendy? Bienvenidos a otro video de Masterverse donde por fin está llegando una de las piezas consentidas de toda la línea de Masters Este es Run-Man en la versión de Nueva Eternia y por lo que podemos ver aquí se ve formidable con esos conceptos originales del arte clásico ¡Uff! ¿Saben qué? Sin más vamos a ver esta pieza porque promete mucho Esto es Colector Mendy ¡Vamos! Pues amigos ya tenemos aquí a este Run-Man de Nueva Eternia y antes de abrirlo porque ya se me cuecen las habas como decimos en México ¡Chequen nada más! en la parte del arte podemos ver aquí ya como lo conocemos la segunda armadura y arriba con el cambio del casco que este ya lo vimos en Origins y del diseño original aquí lo tenemos acá atrás también con la otra pechera tenemos que abrirlo ya porque vean nada más aquí en la parte de atrás están precisamente retomando el primer diseño le están poniendo otra armadura otro casco con piquitos la verdad está muy bonito estaba yo queriendo poner la atención aquí en la parte de atrás no alcanzo a identificar o a ver de quiénes son estas siluetas estaría muy interesante adivinar quién es el que le sigue aquí como los teasers que están acostumbrados tanto de la línea de Origins pero la verdad ya tengo que abrir este porque se ve súper interesante lo único que me gusta aquí también es que sí están sacando uno de Revelation este Grizzlord que ya lo vimos está muy bien hecho este Boss Off también al estilo de Nueva Eternia y un segundo Faker que espero conseguir muy pronto porque tenemos que hacer el review de estas pero saben que ya no me aguanto tenemos que abrir ya esta pieza porque híjole ahí esto parece que puede brincar se ven exactamente igual los resortes amigos ya por fin está fuera y no me aguanté las ganas le tuve que cambiar la mano derecha para ponerle el hacha que estamos súper acostumbrados desde el Vintage y cheque nada más a este Run Man que les vamos a cambiar el casco y la pechera que trae para simular o más bien a presentar la parte de Nueva Eternia este es como el clásico que tenemos mucho en la mente y antes de checar las piernas que yo tenía ahí una duda pero no no salió quiero que vean que este aunque es uno de los chaparritos de la línea de Masters con esta nueva proporción que están sacando de Nueva Eternia vamos a ponerle aquí uno que tenemos a la mano aquí está el He-Man de los rebeldes de la película como pueden ver más o menos le llega un poquito abajo de la ceja entonces también ya tiene otra proporción si está más alto de lo que estamos acostumbrados vamos a quitar aquí a este He-Man para continuar con este Run Man y antes de ver los accesorios quiero que chequen este detalle que tienen aquí que me encantó y me voló la cabeza yo pensé por como se veía en la caja que iba también a tener la función de resorte pero no mis amigos este nada más fue una parte muy buena del diseño de Masters porque este es un plástico muy suave aquí lo podemos mover se puede apachurrar que está nada más cubriendo lo que es la parte de abajo de las piernas le intenté mover o quitar el zapato o la bota hace rato no lo pude hacer entonces no quiero yo dañarlo pero también miren se puede doblar tiene las articulaciones así se ve medio raro entonces vamos a tener que dejarlo muy paradito siempre para no maltratar este plástico está muy bien lograda esta y recuerda activar la campanita textura este diseño que tiene y me encantó el tributo que le están haciendo precisamente aquí a el gatillo que tenía precisamente este para regresar nada más está aquí simulado parece una espuela nada más lo tiene como antes lo tenía también el vintage este fue un 10 que se sacaron en el diseño también los colores el mismo cinturón con la calavera también el faldón que trae con los mismos estupeores en la parte de abajo el armadura está igualita nada más ya también están mejorando lo que son los antebrazos con estas muñequeras vean nada más y esta hacha ay 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 ya con esta nueva tecnología que tienen para hacer la textura en el plástico para que parezca metal vean nada más ahí hasta con los daños de batalla también la misma parte de las sombreras de arriba está súper bien logrado aquí simulando dos últimos resortes la verdad este runman nos está volando la cabeza nada más este de aquí y vamos a ponerle ya también muy pronto sus accesorios pero quiero enseñárselos antes por separado y trae este primer cambio de cabeza que simula o lo podemos poner con la armadura que tiene ya ahí este es como cubriendo nada más la parte de enfrente ya vimos una escultura similar en orígenes que también están completando el casco está hermoso este vean nada más ahí tiene una llave quién sabe para qué será esa simulación de la llave no sé si para su misma armadura el casco no sé está bien raro este hay que investigar está muy bueno ese teaser también ya le tuve que cambiar luego luego traía el puño derecho este puesto pero se lo cambiamos para que pudiera tomar esa hacha aquí está el izquierdo y cheque nada más esto se lo vamos a poner encima junto con el cambio de cabeza que aquí más o menos parece un juez red un judge red no sé está como inspirado también tiene otro color esto se lo vamos a poner encima porque creo que no se le quita vamos ya a colocarle esta para verlo en su diseño original precisamente esto que es de nueva eterna ya le cambiamos aquí o más bien le pusimos la pechera y el segundo casco si así lo quieren ver este sí ya simulando los diseños de nueva eterna el diseño o el concepto original la verdad si me gustó tiene un muy buen cambio esta pechera espectacular con esta cara medio demoniaca me llama la atención porque esta es de los buenos pero está muy bien lograda me gusta mucho el color azul metalizado que trae este nada más con los megastoperoles en la parte de los tirantes metálicos y cheque nada más este casco con estas líneas rojas o naranjas muy muy brillantes está muy bonita la escultura junto con unos lentes unas gafas oscuras y el diseño o el último detalle que tiene como los últimos cuatro cuernitos aquí también metalizados están bárbaros están brutales en la parte de atrás también en la parte del cuello tiene otros vivos en color naranja rojo y aprovechando que le dimos la vuelta lo que me gusta mucho de esta pechera o tirantes que le ponen aparte de toda la escultura y los diseños que tiene muy bien cuidados aquí chequen aquí como se puede poner el hacha porque tiene aquí en la parte de atrás para colocarlo nada más lo quitamos y ponemos muy fácil aquí está me gusta mucho como se ve así también esta adecuación de el concepto original ya se lo regresamos así me gusta muchísimo es la primera vez que vemos a runman así con los conceptos originales falta todavía un tercer cambio que sería el de esta cabeza pero creo que le va más a la parte original entonces le vamos a tener que quitar este casco y la pechera para tener la tercera y última digamos transformación o adecuación de este runman híjole así también me gusta muchísimo ya vamos a tener ahí una bronca a ver como lo vamos a poder exhibir vamos a ponerle y hacer el cambio de la última cabeza ya para terminar y la tercera y última aquí está ya lo regresamos le quitamos la otra pechera y lo estamos poniendo como el tradicional pero le colocamos este segundo casco que tiene híjole no sé no sé estoy entre el primero y este último porque me gusta mucho el estilo clásico el estilo vintage que trae también estas figuras el otro también se ve impresionante pero no sé hay algo como que si le gana más este runman y eso y eso como todavía queda de la infancia entonces yo creo que chance la única mejora que le voy a dejar sería con este casco yo creo que así se va a quedar suscríbete y recuerda activar la campanita pues amigos así llegamos al final de este video donde trajo muy buenas sorpresas por un segundo pensábamos que iba a tener el mecanismo del resorte por el material que tienen las piernas pero vaya sorpresa que nos llevamos tiene articulaciones muy bien lograda esa pieza la verdad una muy buena nueva edición de este runman no está tan grande bueno para hacer nueva eternia con el modelo original si crecieron entonces un poquito a lo que es este runman estamos acostumbrados a piezas ya muy grandes en esta línea de nueva eternia diseños las armas el nuevo concepto el casco adicional bueno la verdad en esta figura toda la línea de nueva eternia se están volando la barda y lo vuelvo a decir tal vez masterverse se puede convertir en el nuevo classics ya lo dijimos y por favor si te gustó el video no olvides regalar un like suscribirte como por aquí puedes ver esta siguiente lista no es cierto puedes ver este siguiente video con el otro de nueva eternia o esta siguiente lista de reproducción con todo lo demás que tenemos de masterverse hasta el momento yo soy Arturo González estás en collector Mendy y recuerda que coleccionar también es un arte nos vemos vamos ¡Gracias!